El 13 de septiembre del año 2014, el boxeador argentino Marcos, el chino Maidana, aseguró haber extraído un diente al estadounidense Floyd Mayweather, con el que posteriormente hizo un colgante, como recuerdo. Y tú, ¿qué opinas? ¿Fue un diente el que salió volando? Déjanos tu comentario y suscríbete. Esto es Visión TV.